Rómulo, la cancha, ¿qué recuerdos vienen a su mente? ¿Qué significaba aquello? Pero es que no ha quedado nada, ni las graderías de fierro, las tribunas acá de cemento. Esto es una belleza. Yo puedo comparar este estadio, uno de los mejores de Sudamérica. Esto es algo que nos hace sentir que tenemos plata, somos millonarios. Quisiera de nuevo nacer y venir a jugar en este estadio. Pero pienso que una de mis nietos le voy a jugar. Qué bueno, así será. Sí, sí.